Estamos de vuelta en su canal Reunión Online en la sección de Cerva Chiller 2017 y le traemos el ejercicio que dice así Un motociclista extremo ha planeado saltar sobre una fila de automóviles colocados uno a continuación del otro Durante las prácticas el motociclista ha saltado desde una rampa de salida a otra llegada siguiendo la trayectoria descrita por la ecuación y igual menos x cuadrado más 30x menos 125 El problema no trae ningún tipo de ilustración solamente el texto y la ecuación Aquí tenemos a nuestro querido motociclista extremo sin miedo a la muerte el salto que él hace de forma parabólica según la ecuación que está acá como es x cuadrado negativo abre hacia abajo y aquí tenemos en este caso para el ejemplo cuatro autos solamente con nuestro querido acá Rayo McQueen pero si terminamos de leer nos dice si se sabe que el ancho de un auto promedio 1,8 o sea el ancho de cada auto de estos que están acá cuál es la cantidad máxima de automóviles que podrá saltar el motociclista y como opciones nos dan 13 autos, 14, 16 o puede ser también 11 autos Este ejemplo que está acá es para más o menos tener la idea de cómo empezar a analizar aquí están cuatro autos solamente simplemente para entender que él salta y adentro van autos completos Ahora, ¿cómo podremos hacer entonces esta representación? Bueno, lo primero es esta idea del salto es lo más importante, hacer un pequeño gráfico para interpretar mejor vamos entonces a borrar nuestra pizarra vean las opciones, tomen nota para comenzar a hacer los cálculos borramos vamos a recuperar la gráfica que acaban de ver que es el salto parabólico lo primero sería entender que debemos determinar el punto donde salta hasta el punto donde aterriza nuestro querido motociclista si nosotros averiguamos la distancia que hay desde el salto o del momento inicial hasta el momento de llegada esa distancia si nosotros recordamos que el auto tiene un ancho promedio de 1,8 y dividimos esa distancia entre 1,8 es saber cuántas veces cabe 1,8 aquí en esta distancia que está acá con división se puede saber bueno, también con multiplicación pero el orden correcto sería dividir esa distancia que tenemos entre 1,8 claro puede agarrar una persona y puede agarrar todas las opciones que dieron 13 16 14 y puede ir multiplicando cada una por 1,8 hasta que de una que esté entre la distancia que den acá ¿no? pero hay que saber la distancia primero obviamente ¿no? hasta ahorita no lo sabemos pero si divide la D que es la distancia entre 1,8 obtendrás cuántos autos pueden caber ¿cómo podemos lograr esto? bueno, como pueden ver aquí el vértice no juega ningún papel que es uno de los puntos casi siempre más importantes que piden los problemas de funciones parabólicas o ecuaciones parabólicas en este caso necesitamos los cortes con el eje X que es de donde salta hasta donde llega porque ese es el suelo o el nivel del suelo en este caso se puede lograr con Y igual a 0 si entienden que Y cuando Y es igual a 0 la ecuación nos ofrecerá esos puntos de corte entonces bueno nos traemos la ecuación que nos da el problema menos X cuadrado más 30X menos 125 y lo igualamos a 0 totalmente a propósito para buscar esos cortes como la X cuadrada está negativa yo siempre recomiendo multiplicar por menos 1 todos los elementos la ecuación nos quedará X cuadrado positivo más 30X perdón, menos 30X más 125 todos los signos cambian esto que está acá es una ecuación de segundo grado muy básica lo que pasa es que los números son un poco altos el 30 y el 125 ustedes pueden para buscar las raíces de solución pueden aplicar factoreo o factorización por tanteo por aspa simple o ruffini el método de su preferencia o también puede ser la vieja confiable que es la resolvente menos B más o menos raíz cuadrada B cuadrada menos 4 C sobre 2A yo voy a dejar que ustedes escogan el método yo voy a aplicar en este caso el de tanteo que dice buscar dos números que multiplicados sean el último que 125 y los números sumados sean menos 30 5 por 25 da 125 positivo pero para que de menos 30 ambos tienen que ser negativos date cuenta que menos por menos es más y menos 5 menos 25 se suma si no es igual se suma se coloca menos 30 entonces estos son los dos valores de factorización no son las raíces de solución todavía dado que la factorización dice que se toma la variable principal que X menos 5 X menos 25 multiplicado es igual a 0 donde se toma el primer paréntesis se iguala a 0 y al despejar el 5 pasa para allá más 5 o 5 metros positivos luego el X menos 25 igual a 0 pasa a X 25 si utilizan la ecuación resolvente la vieja confiable le va a dar directamente los valores 5 y 25 cualquier tipo de factorización que apliquemos hay que despejar esos valores y aquí tenemos entonces que de donde salta el 5 y a donde aterriza es 25 metros como pueden ver yo anticipé que no salía del origen porque una parábola que tenga término independiente este número que está acá este 125 no pasa por el origen pues yo anticipaba que iba a salir un poco después del origen y va a aterrizar más adelante ya tenemos que la distancia de 5 a 25 bueno obviamente con una simple resta 25 menos 5 sabremos que la distancia es 20 como les dije si no quieren dividir 20 entre 1,8 tendrían que empezar a multiplicar cada opción que dan por 1,8 a ver cual da menor que 20 o dentro de 20 pero que pasa puede ser que de decimales con la cuestión de los de los autos entonces vean vamos a analizarlo de esta manera 20 o la distancia entre 1,8 20 entre 1,8 los metros se cancelan y si dividen manualmente los invito a hacerlo da 11,111 o 1 periódico yo siempre que pongo esta división en clase hay muchos estudiantes que quizás no lo hacen al momento o tienen ciertos problemas les puedo recomendar que multipliquen por 10 arriba y abajo para que la coma se ruede y quedara 200 entre 18 si te das cuenta y simplifican 200 entre 18 mitad de 200 es 100 y mitad de 18 es 9 entonces sería 100 entre 9 si hacen la división de 100 entre 9 que creo que es más cómoda que esta que está acá le dará 11,111 pero ese ya 11 coma ya ese decimal no importa porque este decimal significa que es una parte de un auto y no puede ser porque los autos tienen que ser enteros si colocas una parte de un auto nuestro querido motociclista se va a estrellar contra él muy seguramente entonces ese punto 1 se descarta entonces se redondea al entero anterior que tienes acá en la división inclusive si es 11,9999 y está bien hecho todo el proceso ese punto 999 es que el auto no cabe completo queda algo fuera y entonces nuestro motociclista creo que no aterrizaría bien o chocaría contra él ¿no? entonces siempre que tengan un decimal descártenlo y lleven al entero que si tienen ok ahí sea 11,5 11,7 no aproximan a 12 porque no cabe son autos tienen que ser números enteros por lo tanto se aproxima y nuestra respuesta definitiva será 11 autos completos que sería la la respuesta definitiva de nuestro problema bueno tomen nota vean las consideraciones como pueden ver yo utilicé ciertos procesos los cuales considero pertinentes para repaso de factorizaciones cualquier comentario que quieran dejar en el canal es bienvenido cualquier sugerencia si lo hicieron un poco más rápido un poco más lento o duda que tenga estamos totalmente a la hora suscríbanse comenten compartan si les fue de utilidad y bueno nos vemos entonces en el próximo ejercicio un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.